Debido al mal tiempo y al mal estado de la carretera federal, se volteó un autobús de pasajeros en la carretera federal Acapulco-Sihuatanejo, dejando una estela de heridos dentro del mismo y otros en crisis nerviosa, pero sin pérdidas humanas. De acuerdo a la información recabada en el sitio del accidente, se informó que siendo las 9.40 horas de la noche de ayer miércoles, un autobús de pasajeros de la línea AMS con un número económico 555 con placas de circulación 927HY4, conducido por Raimundo Alatriste, se salió de la cinta asfáltica sobre la carretera federal Acapulco-Sihuatanejo, sobre el punto conocido como el Coajilote, a unos 10 minutos de la cabecera municipal. El autobús provenía de Sihuatanejo, con destino al puerto de Acapulco, en donde viajaban unos 20 pasajeros, de los cuales 10 resultaron heridos, quienes fueron trasladados a clínicas particulares, además del Issste, de esta ciudad. El chofer del autobús, quien resultó ileso, no cedió a la fuga como resulta en ocasiones y se mantuvo ayudando a los heridos y asimismo apoyar en las labores de rescate a la policía preventiva y a quienes allí estuvieron presentes. De acuerdo a la información, los heridos respondían al nombre de Jair González Acevedo, María Elena García Moreno, Gabriel Mayo Martínez, Elizabeth Castro Flores, Marta Ramírez Palacio, de 50 años de edad, Leonardo Antonio Martínez, de 68 años, Carmen Otero Rendón, de 64 años, José Luis Aguirre Sánchez, de 55 años y Tomás Rodríguez Laureano, de 69 años de edad, de los cuales fueron dados de alta después de algunas horas en la Clínica de Alta Capacidad Resolutiva del Issste. Por último, el autobús fue remolcado a un corralón de esta ciudad, en donde quedó a disposición de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común para que se haga responsable de los daños.